Tres, dos, uno... Brrr Ahí va la bola ¡Vamos! 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 ¡Qué triste! ¿Qué le va a hacer? ¡Esto es lo que viene! 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 Digo la verdad, antes de que pasara, no confiabas nada. Yo pensé que eso iba a caer así. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! La cámara lenta, porque tiene que ser... ¡Ahí está! ¡Es increíble! ¡Es increíble que haya salido la primera! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡A la botella! ¡Como final del aire! ¡Casicio! ¡Mientras la bola estaba botando! ¡Ahí viene! ¡Tiene que botar en el último! ¡Mira, Galvez, ya se ha quitado las gafas para ver si le ha cagado o no! En la esquinita, ¿eh? Última plataforma. Parro callado. Todavía estaba moviéndose. Y ahora caemos. Perfecta. Ahí va. Ahí va. Y señor, ¿verdad?